Nunca un escándalo, nunca una botinera, nunca saliendo de bolilla medio mamado, nunca nada. ¿De qué planeta viniste, Hernando? ¿Qué le podés decir? ¿Guardiola un gran técnico? Por ahí querés declarar eso. ¿Guardiola un gran técnico? Pero como cinco no paraba a nadie. Necesitamos una declaración así picante. Si hablaran con mis compañeros de Argentinos Juniors en mis inicios, de chicos de divisiones inferiores, mi bandido me llamaba loco, así que, digamos, eso mucho les sorprende, ¿no? ¿Qué? ¿Se llamaba quilombo? Estaba bien. Y en realidad el temperamento lo fui ahí controlando con... Me voy corriendo porque me parece, le hice loco porque trompeaba, trompeaba, trompeaba a todos. Yo sé, Guardiola no, gran técnico, pero no marcaba a nadie. Gran técnico, gran futbolista. Hay un tema que ya lo comentabas, ya lo explicaste 20 veces, no te vamos a preguntar lo del pelo. Hoy que todos los jugadores tienen pelo violeta, 20 anos, tatuajes, el equipo tenía la razón. No soy rencoroso, obviamente ese momento me dolió, me dolió a mí, ni familiares también, sigo convencido de que cuando uno representa lo que sea, ¿no? Como grupo, como uno lleva el pelo, es algo absolutamente posible. Ahora te lo cortaste, Fernando. Bueno, ahora te acabé, tengo miedo. Tuviste a ver, Connie, ¿no? Como presidente, que era alguien bastante respetado. Estábamos en Tudad y de repente bajaba el helicóptero y hacía una especie de chamate que quedaba un clásico. Un gran íntimo teatro. Bueno, ellos abren la puerta del vestuario. El presidente, el presidente, llegó y dijo más o menos resumiendo eso, ¿no? Y hoy nos suspendió en una reunión con Sarkozy por reciente, ¿no? Para venir a verlo, así que ahora hay que ganar. Tranquilo, no fue la joda, ahí como para salir tranquilo. Así que la presión. Y aparecía con una tijera ahí en medio del vestuario que ahí también se planteaba. No, yo creo que hay ciertas cosas que uno no tiene que claudicar. Ahí está, ahí está. Hay que ser consecuencias. Argentina del 94, ese equipo que eran los Glover Trotters, estaba Maradona, Cani, Vanti, tocaban y... ¿Vos también crees que hubo una mano negra para sacar más de un mundial? Como, no se puede decir, es muy difícil. Yo lo que te puedo asegurar es que en ese momento nosotros notábamos que estábamos para poder pelear el ciclo de la gente. Es una realidad. Y lo de Diego, evidentemente, nos sobrepasó y, bueno, no nos pudimos recuperar. Porque nos dimos cuenta, estábamos fuera del mundial.